Bienvenidos a los resultados del chance miércoles 12 de junio del 2024 Caribeña, día Y el número ganador es 6, 4, 3, 6 Sinuano, día Y el número ganador es 9, 7 9 2 ¿Quieres ser el próximo en ganar? Pues no olvides darle me gusta, suscribirte y activar la campana para ser el primero en saberlo ¡Felicitaciones a todos los ganadores! A continuación, otros resultados Adiós 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 Gracias.